Vean que chulada de vibora Me acaba de sacar un susto pero bueno Venía caminando muy a gusto Cuando de pronto escucho el sonido del cascabel muy cerca de mi Me hizo dar un salto como de 2 metros fácilmente Normalmente la mayoría de las personas reconocen a esta serpiente por su característico sonido De su cascabel y su veneno letal Pero lo que muy pocas personas saben Es que su veneno contiene propiedades medicinales Que sirven para tratar enfermedades como la diabetes Ataques al corazón Hipertensión arterial Infartos cerebrales Embolia pulmonar Trombosis venosa Solo por mencionar algunos Quédense para mencionar algunos de los medicamentos que se elaboran con los venenos de la serpiente El principal medicamento que se elabora con el veneno de estas serpientes viene siendo el faboteráptico polivalente antiviperino de nombre antivitmin Que viene siendo el suero el cual se utiliza en el tratamiento por mordedura de serpientes de cascabel De las especies De las especies crótalos atros que viene siendo esta Crótalos adamantius Crótalos darizus Y botros atros que viene siendo la nauyaca También se puede utilizar en los casos de mordedura de serpientes Mocasin y cascabel de nueve placas Otro medicamento que se elabora a base del veneno de las serpientes viene siendo el captopril Este se utiliza para tratar la hipertensión que viene siendo la presión arterial alta El tirofibán se utiliza para prevenir los coágulos de sangre o un ataque al corazón En personas con dolor de pecho severo y en aquellos que se someten a tratamientos para abrir arterias tapadas Otro medicamento muy importante viene siendo la batroxivina El cual es utilizado para tratar una gran variedad de trastornos incluidos los derrames cerebrales Embolia pulmonar, trombosis venosa, infarto miocardio y hemorragias durante las intervenciones quirúrgicas Hay otro medicamento de nombre eptifibatida que se utiliza para el infarto miocardio Otro medicamento de nombre hemocoagulasa es un antihemorragico y también se utiliza para los coágulos Y por último la antifimeprasa Vamos a repetirlo otra vez porque como que Alfimeprasa Este se utiliza para la oclusión arterial que viene siendo el bloqueo de arterias provocado por coágulos de sangre e incluso por grasa Como pueden darse cuenta son bastantes medicamentos los cuales se elaboran en base al veneno de las serpientes Y hay muchísimos más los cuales se utilizan en otro tipo de enfermedades o se realizan estudios Hay un medicamento que no recuerdo cual es que se utiliza para inhibir las reacciones provocadas por la quimioterapia La cual se utiliza para el cáncer Así que la próxima ocasión que escuchen sobre una serpiente Recuerden que su veneno puede salvar o mejorar la vida de las personas Que chulada La vamos a agarrar y la vamos a dejar un ladito de aquí de las piedras Para que se siente un poco más segura ya que aquí donde está Es fácil de que la pise un animalito así como yo Una vaca, se la coma un coyote, que se yo Ya nomás la dejé aquí y se sintió segura miren Si a ustedes les gustan los animalitos, la naturaleza, pero sobre todo las serpientes Suscríbanse a mi canal, denle like y compartan para que más gente vea los videos Y ayuden al crecimiento del canal Ahí la vamos a dejar Ahí la vamos a dejar